Hola, soy Miguel Mite y hoy les voy a explicar un poquito lo que es el Adobe Photoshop. Siempre nos hemos preguntado cómo podemos hacer para darle más volumen a cuerpo a la fotografía. Eso depende bastante de la correcta iluminación y una buena producción realizada en la modelo. Existen diferentes métodos, desde usar el filtro High Pass para poder compensar con una modalidad de color los respectivos tonos, hasta el delineado o pintado sobre la zona que nos falta iluminar. Hoy, veremos de una manera rápida y sencilla cómo podemos compensar esa iluminación por medio del pintado. Primero, creamos una capa nueva y sobre la misma marcamos con el pincel de color blanco las zonas que vamos a iluminar. Después, en modalidad de color, escogemos Soft Light o Luz Suave para compensar el contraste. Podemos apreciar cómo se posicionó la luz sobre el área afectada. Ahora, procedemos a difuminar el delineado mediante un Gaussian Blur o filtro Gaussian. ¡Y listo! Podemos apreciar cómo ganamos volumen en la iluminación de la fotografía y a su vez, compensamos las sombras para una correcta visualización e interpretación de la imagen de una manera perfecta. ¡Suscríbete al canal!